El bancho, lancé el King Pablo, me quiero ir por el sistema Soy el Pablo, para ver el shopping, ya voy a entrar Yo que nací aquí, sabido es que sin preguntar Se te ordena actuar en una cultura extraña A regar las viñas que no son las mías, no Lo que piden identificación, sabes que sos un número más Una pieza más en este sistema de confusión Sin identidad, es Babilón Violencia en la ciudad, violencia en el campo Violencia y siempre las mismas víctimas Violencia en la ciudad, violencia en el campo Violencia y siempre las mismas víctimas This is the middle of Babylon and France My people, them can't do the pressure no more This is the middle of Babylon and France My people, them can't do the pressure Too much killing into one in another city Too much killing into one in another country Me presenta to the black and the white Let together on the field live as one Me presenta to the redemption, Sam And Jardinov, you only more Zion So we add my health and my strength here from Come down King Pablo, me step on the version And listen up for you Para algo venimos aquí Para algo estamos aquí Son muchas las preguntas pero No hay tiempo para escuchar No hay tiempo para pensar No hay tiempo para nada de eso En la jungla de cemento Concrete jungle, concrete jungle Violencia en la ciudad Violencia en el campo Violencia y siempre las mismas víctimas Tenemos que vivir Dem puranga A buncha people, un a week, un a mal a day Reservoir my arms on my bed Let the blessing go, let the blessing flow Let the blessing go, let the blessing flow Then, a unity I want to want you Then, the positive I want to be with me now Bobo Shanti, now your bingy little one Yo, black and white, yo Yo, white king with them Shanzak and Jatak Set together and unite Chao, un japan club En una unidad En una unidad Con todos los Idrins Aquí estamos Con todos mis hermanos Yeah, yeah, yeah Todas las casas Todas Aquí todos mis hermanos La Pancho Pabito Last of all, right Blessed everyone We got to ground, yo When I'm black And when I own a white Life together Live as one And live a good life And listen up, Pancho With a good tone of vice Listen, this is a mean a Babylonian town, yo More people, them can't turn the pressure, no This is a mean a Babylonian town, yo My people, them can't turn the pressure, no Too much killing it I go on in all the village, though Too much killing it I go on in all the town Drop down King Babylon Yeah, yeah Ay, li, ay Ay, li, ay Ya rasta para ahí Esta es la cabeza de la creación Que me ha bendecido aquí Y hemos llegado en este ritmo плcateisini de ese pacto This is a mean a Babylonian town, yo This is a mean a Babylonian town, yo Que el Pablo llojadi un opesen, yo No puede shut down Us, a mean a Babylonian town, yo This is a mean a Babylonian喜歡 El Pablo la es la opinión You can do that Don't rust a votes There ain't not Palestinian both haveильно Y the family Stuart But you can hate Violencia en la ciudad Sir большой Que me ha kindergarten As long as the rodzaj Est pick 3 To amo What to live right, what to live right, do the good every day in your sight, yo, what to unite, what to live right, where to do the good, yo, every day, yo, the king man, I'm the emperor, I listen to the CIA, don't ask the IS. Y mucha carne quieren masticar, no se olviden mientras se está masticando, la lava del cielo los está esperando, la verdad, no la van a callar, mataron a bombarle y vinieron mucho más, eme aquí, con túnica y turbante, no somos de atrás, somos lo de adelante, somos el pueblo de Israel, y si la CIA es nuestro rey, 225 después de Salomón, prendo hierba, santa, pago televisión, deja que mis palabras y mi meditación sean aceptadas en Montesaios. Imanuele, yo, Rastafari, ¿qué pasó? Se cortó todo, pero si la CIA, nadie lo puede.